Siguiendo las medidas sanitarias establecidas, este sábado 6 y domingo 7 de febrero se llevaron a cabo de manera simbólica y sin aglomeraciones los festejos del rito a la fertilidad, mejor conocido como Pone Bandera, en honor a los santos patronos San Antonio y San Nicolás Peregrinos, en el municipio de Misquiaguala de Juárez, dando apertura así a la cuaresma y a los festejos de carnaval que para este año han sido suspendidos a causa de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, este ritual se tuvo que llevar a cabo debido a la gran relevancia e historia que tiene, no solo en Misquiaguala, ya que estos festejos han rebasado las fronteras por su simbolismo y origen prehispánico, pues también se le rinde culto a la mujer y al campo para su fertilidad y atracción de la lluvia. Desde el 85 para acá soy servidora del señor San Nicolás, de entonces yo me he grabado un poco, muy poco de esta tradición, me parece que lo más importante, pues yo le voy a comentar por qué, porque de estas fiestas de Pone y Quita Bandera, aquí en Misquiaguala sale la cuaresma, que es Pone y Quita Bandera, martes de carnaval, miércoles de ceniza y el primer viernes. Entonces el significado de esta fiesta es desde la flor, la flor debe de ir puro hombre, no deben de asistir a la traída de flor mujeres, ¿por qué? Porque el significado de la flor es un regalo que le traen a señor San Nicolás, no lo recibe él, lo reciben las floreras que ya son las que las elaboran, son personas que a ellas se dedican y que ya tienen mucho tiempo dedicándole su trabajo a señor San Nicolás, entonces ellas la reciben, la almacenan, la preparan para que no se ore y ya van viernes, viernes y sábado a las flores, el lunes ellas empiezan a trabajar, entonces el significado de la flor es como si ellas, como cuando a un novio le da un regalo a su novia, ellas la elaboran, la preparan, hacen rosarios y en la primer fiesta ellas se las ponen a los caballeros en la ermita para que pasen a brincar la bandera, deben de ser nada más ellas, las que se lo ponen a los hombres, en ese momento inicia la ceremonia de pone bandera, cuando ya ellas les terminan de poner sus rosarios a toda la fila que se encuentra en la ermita, ya se puede iniciar la ceremonia, ya ellas, las floreras preparan las banderas, las desenvuelven las banderas chiquitas, las preparan, ya empiezan, se acercan la mayordomía de señor San Nicolás, ellas ponen las banderas en sus manos de la mayordomía, ellos inician la ceremonia, se hincan, la persinan en cruz, se van hacia la puerta del templete, caminando, regresan y enseguida la ponen al primero que empieza a brincar. Este año no pudieron observarse los fuegos pirotécnicos, no se pudo disfrutar una gran fiesta ni tampoco ver correr a los pequeños divirtiéndose con los ya tradicionales cascarones, pero eso no fue impedimento para mantener viva la esperanza y la fe. Ellos entonces ya la entregan a dos chitas y al que brinca la bandera, la reciben, se van al altar, se hincan, la persinan en cruz, dejan su limosna y ahora sí ya inicia el brinco, en el brinco de la bandera deben de brincar puro hombre, puro caballero, porque la mujer no tiene permiso de brincar, el brinco significa la fertilidad que el hombre tiene, la bandera siempre debe de ir hacia arriba, porque esa es la fortaleza que ya el joven tiene para sacar una familia adelante, por eso no deben de brincar mujeres. En cuanto se termina el brinco, las floreras preparan la bandera grande, la desenvuelven, la asoman bien con los patrones, le ponen mucho confeti, la agarran los mayordomos, la reciben, se hincan, la persinan y la llevan igual a dar una vuelta a la puerta del ermita. Ahora se regresan, enseguida cuando ellos se regresan a la segunda vuelta, ya nos vamos todos hacia el templete, a donde los chitas ya la están esperando, los chitas ya la están esperando, llegamos ahí, se acomoda hacia el frente a donde están los patrones y los chitas la reciben, la amarran ellos del templete, la persinan tres, cuatro veces y enseguida la amarran en el templete. Ahí se queda ocho días, a los ocho días se quita y se vuelve a repetir lo mismo que se hizo cuando se puso, se da dos vueltas y en la segunda vuelta se entrega al nuevo mayordomo que ya es la quita bandera, se entrega al nuevo mayordomo, el mayordomo la recibe, pasa al altar, la persina en cruz, se levanta y se la sigue pasando a todos sus mayordomos que lo acompañan y que lo van a apoyar. Las mayordomías de San Antonio de Padua y San Nicolás de Tolentino hicieron su mejor esfuerzo en este año para realizar un festejo de manera diferente, priorizando ante todo la salud y bienestar de los fieles devotos, pero manteniendo la misma unión y fe que caracteriza este acontecimiento histórico. Sí, sí, yo cuando yo empecé a hacer lesandera, siempre me dijeron que tenían que intervenir las autoridades porque son fiestas paganas, a veces el presidente, en veces, no sé yo, no sé la mayordomía, a veces, yo no tengo mucha comunicación con ellos, pero yo sé que el presidente siempre ha puesto su granito de arena, que coopera o que los ayuda, no sé, pero entonces por eso siempre la autoridad, el presidente o sus representantes han puesto la bandera, así se acostumbra. Los shitas, su función es, ello significa un sacerdote, eso significa el shita, por eso yo les digo a los shitas, a los niños, a los jóvenes y a los tres shitas grandes que esta es una tradición de mucho respeto, a veces me toman a mal porque piensan que soy muy enojona, que porque les digo esto, que porque les digo el otro, yo les digo para que esta fiesta tenga su originalidad y así se conserve. Yo les digo, miren, ustedes tienen un significado muy, muy grande para mí y de mucho respeto, porque ellos son, ellos, las floreras y la rezandera, son los que hacen toda la ceremonia, porque, porque en estas tradiciones hay que aprenderse bien las cosas que se hacen y con respeto, el shita trae su chicote porque cuando él viene en el camino, viene adelante de los estandartes. En cada crucero, él se inca y persina los cuatro puntos cardinales porque haga de cuenta que los está bendiciendo. El chicote significa para cortar las malas vibras en el camino. Las muñequitas es la alegría que viene del carnaval, de la primavera, de los colores que son encendidos. Por eso, por eso los shitas siempre tienen que ir adelante en el carnaval. Eso es la función del shita. Entonces, sin el shita, sin las floreras y sin rezandera, pues cómo se vería la fiesta. Entonces, sí, yo, yo por eso les digo a veces, cuando alguien le quiera servir a mi patrón, a San Antonio, a San Nicolás, que lo dedique, porque este, este es un trabajo muy especial que hay que llevarlo a cabo, porque yo a veces no están para saberlo, yo a veces también tengo mis obligaciones, pero yo las dejo. El patrón nos necesita cuatro veces al año, que son en septiembre, en junio, en pone y en quita bandera. Yo me vengo todo el día, no regreso a mi casa hasta en la noche. Las floreras igual, ellas todas las semanas, todas las quince días trabajan, ellas dejan sus casas, sus hijos, por ir a servirle a su patrón. Entonces, esta es una responsabilidad para mí muy bonita. Yo para mí, primero está mi patrón y después mis obligaciones. Manuel Mera Lorenzo, mayordomo de San Antonio de Espada Peregrina. Josefina Mera Ordoñez, igual mayordoma. Bueno, pues coméntenos ya, hoy por fin se vio realizada esta fiesta de una forma diferente, pero pues ya cumplieron con ese objetivo, que era llegar a este día. ¿Qué es lo que significa para ustedes, para cada uno de ustedes, haber realizado esta fiesta y cuál es el sentir el día de hoy? Bueno, pues como familia estamos, como familia y como mayordomía, estamos muy contentos de que esta celebración, aunque de manera simbólica, se haya podido llevar a cabo. La situación en México y en todo el mundo ha sido difícil en cuestión a salud. Gracias a Dios, a San Antonio de Padua, San Nicolás, pues estamos hoy festejando. La pone bandera, bueno, de nuestra parte es mucho trabajo. Ya esperábamos con ansias esta fecha. Desafortunadamente no, no se pudo festejar como se debe, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucha devoción, con mucha fe y pues bueno, ya esperábamos el día de hoy y afortunadamente todo ha salido bien. Por su parte, ¿qué nos comentas? Ah, pues darle gracias a todas las personas que, pues sí, obedecían, quedaron en casa. O sea, nos cuidamos todos, muy contentos por parte de eso. Bueno, pues hoy vemos que, pues si bien no hubo muchísima gente, como en otras ocasiones, pero sí está el apoyo más que nada de los vecinos, de los mismos integrantes de los comités organizadores. ¿Qué le dicen a ellos hoy de que, pues gracias a ellos también se puede? Ah, pues muchas gracias a todos, porque trabajan, trabajan y trabajan fuerte. Ajá, y sin ellos, pues también no. Ajá, sí. Claro, el día de mañana, ahora ustedes tienen otro compromiso con el patrón San Nicolás. ¿Qué se espera para el día de mañana y para dentro de ocho días que van a quitar la bandera? Ah, pues para el día de mañana sería, pues lo mismo que se realizó y nomás que mañana nos toca con nuestros chitas, ¿verdad? Sí. Con nuestros chitas y, o sea, nos toca ya. Ajá. ¿Qué tanto tiempo les lleva a ustedes el haber realizado todo lo que es, pues el adorno, la elaboración de la comida, todo para que todo salga en orden? ¿Cuánto tiempo empezaron a trabajar ustedes para realizar este puesto? Ah, bueno, nosotros trabajamos todo el año para la fiesta, trabajamos para la fiesta y ya trabajando así para mano de obra y todo eso, que llevamos, ¿qué? Quince días, ¿verdad? Y los del arco, pues sí, quince días, un mes, puede ser. Ajá. Bueno, pues esta invitación a la gente para que, pues obviamente, si quieren visitar al patrón, pues lo hagan con las debidas medidas y obviamente en estos festejos no se va a poder contar con todos ellos, pero pues es una invitación para que se sigan cuidando, para que estén en casa. Sí, claro, pues bueno, es nuestro patrono, todos pues son bienvenidos a esta su casa, esperemos que lo vengan a visitar, con alegría los vamos a recibir, los invitamos a que, pues nos acompañen, que lo pueden visitar, tenemos todas las medidas de sanitización, el gel antibacterial, la sana distancia y pues es importante cuidarnos, ¿no? Es muy importante que entre nosotros nos podamos cuidar con las reglas que nos han indicado las autoridades. Muy bien, nada más por último, ¿es la primera vez que ustedes reciben al patrón? Sí, sí, es la primera vez, somos primerizos. Perfecto, ¿ustedes estarían dispuestos en un futuro volver a recibirlo? Pues aún futuros, claro que sí, ahora sí que nos gustaría, o sea, la revancha. Claro, ¿qué consideran que es importante conservar nuestras tradiciones? Bueno, creo que, pues las tradiciones como su significado, ¿no?, de generación en generación y creo que es muy importante para todos conservar, pues, cultura y tradiciones, sobre todo por lo que nos representa, de dónde venimos y la muestra de fe hacia las imágenes, hacia San Antonio de Pada Peregrino, San Nicolás. Para nosotros es importante que esta fe, esta devoción, este amor hacia los patrones, pues, siga preservando, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues, nos sirve individualmente y como comunidad, para permanecer unidos y, pues, bueno, siempre unidos, es lo principal. Muy bien, ¿alguno último mensaje que quieran enviar? Pues, gracias, gracias a vecinos, compañeros, o sea, de trabajo, de todo, o sea, que nos apoyan, que no nos han dejado, este, o sea, con esta fiesta, ahí estamos, ajá. Sí, bueno, y de mi parte igual, como comenta mi papá, somos primerizos, desconocíamos que había diferentes grupos, comités, el comité de floreras, de cocineras, de floreros, los chitas, los de los cohetes, las alfombras, hay, este, muchas personas que colaboran y que nos ayudan a que, pues, las tradiciones se puedan seguir llevando a cabo. Muchísimas gracias a todos, sin ellos, pues, este tipo de eventos, aunque sean simbólicos, no se podían llevar a cabo, de corazón y de parte de la mayordomía, de parte de la familia, les damos las gracias. Pues, para mí es algo muy importante, es algo muy bonito que Misquiaguala tiene, es una tradición muy bonita que yo creo que todos los misquiagualenses deben conservar. Ya nosotros vamos pasando, esta generación se va terminando y lo único que le pedimos a Dios es que la generación que siga, la siga conservando y que estas tradiciones salgan adelante. Este año fue un poco diferente por lo mismo de la pandemia que estuvo en este año. Yo les digo, les platico que cuando yo tenía 12 años, a mí me decían que el planeta iba a terminar con lumbre y después ya fui creciendo y me dijeron que no, que el hombre lo iba a destruir. Y vean ustedes de qué manera se está destruyendo. Entonces, a mí me da mucha tristeza por todas aquellas personas que han perdido la vida. Entonces, yo les sugiero que pues por este año respetemos y seamos respetuosos por toda esa gente que ya no está con nosotros y la mayordomía está haciendo lo posible porque estas tradiciones no queden en blanco. Para que la gente entienda, porque yo como les dije antes, si ellos nos cuidan, nosotros nos cuidamos y cuidamos a nuestra familia. Entonces, también hay que respetar las medidas y las autoridades, porque pues yo creo que para eso se ponen y yo creo que nadie quisiéramos que un hermano o una familia de nosotros se perdiera. Porque nosotros de verlo nada más en la televisión y de escuchar todo esto, pues sí, sí da miedo, da miedo. Entonces, de la manera más atenta, pues le suplicamos a la gente que entienda que esto no es un juego y que esta es una enfermedad real que estamos viviendo. Yo creo que los niños que van para arriba están viendo todo esto y ellos van a tener algo que contarle a sus hijos. Sus banderas en cruce, por favor, no se te olvide. Por favor, rincense, dejan su limosna y ahora sí le echan rinco. Van y vienen, por favor, hacia el teclete. Ahora sí, levanten, sí. Ahora sí, echan rinco. Aplausos, muy fuerte, por favor. Ahora sí, las mujeres siempre les va a pedir un aplauso a Marco. A ver, por favor, para que brinquen, chicas. Les toca a ustedes. Hacen los chicas, sí, Lupe. Vuelve a brincar, Lupe. A ver, hinquense, acá. Primero, Lupe, hinquense. Hinquense. Déjenle trescientos mil pesos a San Antonio y trescientos mil a San Nicolás para su fiesta del año que entra. Y échenle brinco, por favor. Ahora sí, y grítenle, chicas, porque parece que no hay chicas. ¿Dónde, dónde, 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 dónde encontraré al Señor? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? ¿Ya? Nada más uno. Yo ahora van a vengar ustedes, chicas, porque nada más hay uno. Ya, terminamos. Déjale quinientos mil a Patatonia y quinientos mil a San Nicolás. Para dentro de un año se le haga su fiesta bien grandota. Todavía le va a tocar al presidente, así que no se va a escapar. Así que le cante victoria. ¡Que le brinco, por favor! Una espiga volada por el sol, y el racimo que corta el viñador, se convierte en un plan y vino. Y se van como endenantes, con una vuelta. Floreras, por favor, prepárense con los floreros. Salir. Espérense que se acomoden ahí. Ahora sí, por favor. Por favor, señor ciudadano. Ahora sí, se van al templete, se regresan, y en la segunda vuelta la vamos a poner. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Gloria, gloria, entonemos mil veces, ensalzando al supremo hacedor! Confesemos que es Dios trino y lluno, bendiciendo a su nombre de amor. ¡Oh, la de florera perfecta de San Nicolás! ¡Ey, ey, ey, la que lleva flores amarillas! ¡Ey! El florero de San Nicolás, por favor. El bautismo, la fuente sagrada, muy hermosa. Bien, bien, bien. Bien, bien, hasta el altar. Bien, bien, hasta el altar. Bien, bien, dan la vuelta y ahora sí la vamos a poner. Por favor. Ahora sí. ¡Adiós! Adelante. Ahora sí, Floreras, por favor. En san santo al supremo Hacedor Confesemos que Dios trino y uno Ven diciendo tu nombre de amor El oigo en la fuente pasada Hoy en santa entre largas y dos Ven diciendo tu nombre de la más gracia va Con el tiempo que Dios nos dejó Hoy en santo le muerece En san santo le muerece En san santo le muerece Hagan los tococoní Llegan los tococoní Y vamos delante Joquitos sí Joquitos sí Joquitos sí Aguas de chan que no toque yo En san santo le muerece En san santo le muerece Todos dos Tocicicin malo En san santo le muerece Con todo mi corazón, quererles servir y amar a todos. ¡Andas tú! Es que va bien, bien pegado, tomacán. No separado, porque se lo puede. A ver, tomacán. Y nació de Madre Virgen, para nuestra redención. Cristianos venís, Cristianos llegás. Adorar a Cristo, adorar a Cristo, que está en el altar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Todos te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. En el Cuerpo de Jesús, Dios es el Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. En el Cuerpo de Jesús, Dios es el Padre nuestro, con el vino y con el vino y con el vino y con el vino. En el Cuerpo de Jesús, Dios es el Padre nuestro, con el vino y con el vino y con el vino. En el Cuerpo de Jesús, Dios es el Padre nuestro, con el vino y con el vino y con el vino y con el vino. En el Cuerpo de Jesús, Dios es el Padre nuestro, con el vino y 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 con el vino. Dios es el Padre nuestro, con el vino y con el vino y con el vino y con el vino. Dios es el Padre nuestro, con el vino y 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 Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Señor San Antonio de Pado, Señor San Antonio de Pado, Señor San Nicolás de Tolentino, Señor San Nicolás de Tolentino, Padre Jesús, Padre Jesús, Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, Reina de la Paz, Reina de la Paz.